Bienvenidos a los conversatorios de gestión y talento. El día de hoy tendremos la conferencia Talento y Marketing, la combinación ganadora, con nuestro invitado Gerardo Torres, que ya nos acompaña por aquí. Si me permiten, voy a dar la inauguración de este evento. Para ello voy a publicar a los organizadores para que ustedes se familiaricen con ellos. Y en nombre de todos los que participamos en estos conversatorios de gestión del talento 2023, edición otoño, pues les damos la más cordial bienvenida. Como parte de los organizadores se encuentra la doctora Patricia Jiménez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la organizadora también doctora Patricia Ramos de también la misma universidad, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro Fabián Escanero de Conredes, la licenciada Claudia Ochoa de Competitividad Laboral, la doctora Mónica Sánchez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la doctora Virginia López de la Universidad Autónoma de Baja California, el maestro Ricardo Mejía del Instituto Tecnológico de Sonora y su servidor, doctor Bernardo Amescua de la Universidad Autónoma de Coahuila. Voy a permitirme también comentar un poco del perfil de nuestro invitado para que lo vayan conociendo. De cualquier manera, él en su plática podrá ampliar esta información, pero me gustaría decir algunas cosas. Gerardo Torres, que se define a sí mismo como un ingeniero mecatrónico de profesión, pero un emprendedor por vocación, es apasionado en cuanto a la búsqueda de oportunidades para los negocios, así como para ayudar a desarrollar, crecer a las organizaciones, crear nuevos productos y servicios para los mercados, pero también crear oportunidades de trabajo donde la gente pueda poner su talento y con ello tener un impacto positivo en el mundo. La formación de Gerardo inicia en su bachillerato en el Colegio Albatros en Saltillo, después desarrolla o lleva a cabo una ingeniería en mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Saltillo y finalmente una maestría en negocios por la Universidad Autónoma del Noreste. Además de esto, pues se ha certificado y ha tomado algunos cursos. Uno de ellos, por ejemplo, es una certificación que tiene en desarrollo de franquicias, que lo hizo en el 2021, pero también se ha especializado, digamos, en temas como liderazgo, negociación, desarrollo organizacional y análisis financiero. Actualmente se desempeña como director, pero debo decir que también es fundador y él nos lo platicará en unos momentos más, de varias empresas, seis para ser exactos, Unifx Capital, Uniforex, Bordatec, Ditex, Jobs, ActiveOne, que desde el 2019 y a la fecha, pues se ha encargado de desarrollarlas, generando, la verdad, ideas muy interesantes de negocio y oportunidades para todos los muchachos que van egresando de nuestras universidades y donde en estas empresas encuentran un área donde crecer y donde aplicar sus conocimientos. Por esta razón, pues nos da mucho gusto recibirte, Gerardo, en esta tu casa, en estos conversatorios de gestión del talento y pues te pasamos los micrófonos para que nos platiques ahí de tu experiencia y del tema que has preparado para nosotros el día de hoy. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. Muchísimas gracias a todo el equipo de las distintas universidades por abrirme la oportunidad el día de hoy. Gracias, de verdad. Me encuentro muy feliz, muy emocionado de poder participar en este conversatorio, de poder desarrollar y platicar sobre este tema pues tan relevante y tan importante como lo es la gestión del talento y el marketing en el mundo empresarial. Así que muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes por la invitación el día de hoy. Muy bien. Enseguida les voy a compartir una diapositiva. En lo que preparan las diapositivas les recuerdo la dinámica. Tenemos aproximadamente 35, 40 minutos para la exposición. Posteriormente destinamos un pequeño tiempo, digamos los últimos minutos de nuestra hora en la que estamos aquí para escuchar preguntas de parte de los asistentes que como vieron ustedes aquí al mostrar los organizadores pues tenemos gente de todos los estados fronterizos de nuestro país en esta frontera norte y este bueno pues que estamos aquí ya listos para iniciar. Adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bien, pues buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Gracias por por la oportunidad por asistir el día de hoy. De verdad estoy muy emocionado de estar aquí para hablar sobre un tema que sin duda me apasiona profundamente. El poder del marketing y el talento en el mundo empresarial. el título se llama La combinación ganadora y en los próximos minutos vamos a estar hablando sobre cómo descubrir tu pasión cómo potenciar tu carrera en el mundo del marketing. ¿Cómo explicas el éxito de algunas personas ordinarias que logran resultados extraordinarios? ¿Es el éxito un destino final o un viaje interminable? Y me gustaría preguntarte ¿qué significa realmente el éxito para ti? ¿Se trata solamente de alcanzar metas o en realidad existe algún contexto más profundo en esa búsqueda constante de excelencia y de realización personal? En el mundo del marketing hoy en día no sólo se trata de vender productos de comercializar marcas sino algunos puntos muy importantes el por qué es relevante el marketing sin duda es generar como lo platicamos mayores ventas dar a conocer una empresa pero no sólo de eso sino se trata de conectar con las emociones de las personas se trata de establecer formar y desarrollar una identidad de marca que una de sus resultados sea establecer una fidelidad de compra es decir generar la confianza establecer una empatía establecer una conexión con los clientes y el mercado y finalmente hacer una diferencia en sus vidas por otro lado hablando un poco sobre la relevancia que tiene el capital humano o el talento humano a las empresas se puede resumir en los siguientes tres puntos el capital humano se encarga y sin duda es clave para la productividad de una organización ya que el capital humano el talento humano se encarga de generar valor para la empresa a través de la ejecución diaria de la operación en todos sus departamentos desde el área comercial áreas de producción áreas administrativas etcétera se encargan de desarrollar y revisar y mejorar procesos del modelo de negocio con el objetivo de que la organización se mantenga relevante con el objetivo de que la organización se mantenga actualizada día a día y que cada día pueda generar mayor valor utilizando menores recursos sin duda la unión de estas dos características nos da como resultado que el capital humano es considerado y es en resumen el activo más valioso con el que cuenta una empresa en realidad la empresa la forman las personas la empresa la forma el equipo la empresa la forman sus empleados y su talento cada uno de ustedes tiene un talento único algo especial que lo distingue que los distingue y que bien pueden ser su creatividad o bien puede ser su habilidad para comunicarse o quizá aquella empatía que tienen con la gente y es importante descubrir ese talento y esa cualidad que te hace único y diferente como individuo como persona y me gustaría preguntar ¿te has puesto a pensar cuál es ese talento? ¿cuál es esa cualidad que te define como una persona totalmente distinta a los demás? ¿conoces el tuyo? ¿conoces tu talento? como bien mencionaba el doctor Bernardo yo soy ingeniero de profesión ingeniero mecatrónico de profesión egresado del Instituto Tecnológico de Saltillo soy empresario y emprendedor de vocación algún tiempo cuando yo recién egresé estuve trabajando en una empresa global muy grande llamada John Deere seguramente todos la conocen una empresa que tiene presencia presencia multinacional una empresa bastante fuerte y en mi opinión bastante bastante bonita la experiencia y bastante sólida sin embargo yo sentía que a través de esa experiencia sentía que tenía yo algo mucho más por dar mucho más por crecer mucho más por desarrollar y al transcurrir el tiempo al transcurrir los meses descubrí que como bien mencionaba me apasiona identificar nuevas oportunidades de negocio descubrí que mi pasión y mi talento es crear visualizar desarrollar ideas desde un concepto desde quizá alguna pantalla alguna hoja de papel y luego verlas materializadas en una realidad todo esto realizado a través de un proceso y que creo que esa formación profesional que me ha dado la ingeniería y posteriormente la formación brindada por la escuela de negocios sin duda son herramientas que me permitieron ir potenciando ese talento y que sin duda el día de hoy es algo que puedo describir con toda honestidad que me llena de completa satisfacción algunas de las empresas que me he encargado de desarrollar son principalmente dentro del giro textil industrial como Uniforex dentro del giro textil a nivel distribuidores como Ditex servicios de fabricación y de procesos exclusivamente para empresas que se dedican al mismo giro a través de Bordatec una marca de vestimenta corporativa llamada Jobs y finalmente una empresa del giro de tecnología que es encargada de desarrollar sistemas administrativos ERPs y sistemas administrativos para punto de venta ahora estamos empezando con el desarrollo de aplicaciones para la industria automotriz así que esos son algunos de los proyectos y me defino también como como emprendedor porque yo creo que a lo largo del camino esa es la esencia de uno mismo ¿no? el seguir buscando siempre nuevas oportunidades y nuevos proyectos por desarrollar les comento que este camino que se ha transcurrido no ha sido fácil ha estado lleno de desafíos y me gustaría platicar el día de hoy algunos de los desafíos más grandes que hemos enfrentado y seguramente todos recordamos ya que pues no ha pasado todavía mucho tiempo uno de los desafíos más grandes que se presentaron a nivel mundial sin duda fue la pandemia originada por el COVID realmente este suceso y este acontecimiento que duró y que pues hasta el día de hoy todavía sigue afectando algunos sectores empresariales duró algunos años ¿qué efectos tuvo este desafío tan grande y qué consecuencias tuvo las ventas de empresas se desplomaron de un momento a otro industrias completas se vinieron abajo empresas multimillonarias que despidieron a miles de empleados es decir despidos masivos de personal suspensión de operaciones directamente por el gobierno buscando pues de alguna manera proteger ¿no? a las personas a los individuos de los contagios sin embargo ¿qué pasa cuando de pronto una empresa se ve obligada a suspender sus operaciones? pues sin duda una empresa si no genera valor no genera ingresos y si no genera ingresos no puede operar esto a nivel digamos a nivel país México pues obligó a cientos de miles de pymes a desaparecer a cerrar completamente a limitar totalmente sus operaciones y yo creo que esto este desafío que teníamos enfrente teníamos frente a nosotros un desafío que implicaba que si no lo superábamos implicaba la desaparición completa de la empresa y con ella las familias que dependían económicamente de ella así que en realidad pues esto fue algo bastante un reto bastante importante que sufrió el mundo entero y en este punto fue cuando tuvimos que ir más allá de lo habitual tuvimos que vernos en la necesidad de de pensar y buscar tomar acciones para realizar cosas distintas aplicar ideas diferentes para crear de alguna manera alguna solución y enfrentar la realidad que se vivió estas acciones se fueron determinando cuando empezamos a notar principalmente el cambio del comportamiento en los consumos de los clientes en los consumos de las empresas y también las nuevas regulaciones que amenazaban con detener la operación de nuestra empresa y las ventas así que algunos de los desafíos que se presentaron número uno fue que las empresas dejaron de comprar uniformes sin embargo una de las acciones que iniciamos por por tomar pues fue empezar a fabricar aquellos productos que ahora el mercado necesitaba que ahora el mercado exigía y que de alguna manera este este cambio también de desarrollo buscando atender la necesidad del mercado pues requería también una planificación y el timing sobre todo porque una vez que se detuvieron pues todas las operaciones y toda la la logística de las empresas pues los insumos necesarios para fabricar inclusive los cubrebocas y los demás productos empezaron a agotarse rápidamente sin embargo nosotros nos aseguramos inicialmente un abasto suficiente y logramos fabricar más de un millón de cubrebocas logramos posicionar y vender más de 20 mil batas más de 10 mil overoles para el sector salud además del resto de los insumos que comúnmente se necesitaba que el antibacterial termómetros inclusive tapetes y pues ahora sí que posteriormente las pruebas COVID y demás insumos uno otro de los desafíos que se empezó a presentar cuando arrancó la pandemia fue que el gobierno limitó operaciones solo aquellas empresas que eran consideradas del giro esencial o empresas esenciales cuál fue nuestra acción pues tramitamos y rápidamente investigamos los requisitos para poder seguir operando el haber tenido un giro de fabricación de insumos para el sector salud como lo eran los cubrebocas los overoles las batas y todos aquellos esos productos necesarios nos otorgaba la clasificación de una empresa del giro indispensable en un par de veces nos tocó que diversas secretarías de gobierno visitaban y llegaban a clausurar los negocios que no contaban con este tipo de permisos cuando llegaron con nosotros nosotros mostrábamos nuestro permiso de operación nuestra licencia sanitaria y eso nos permitía seguir operando y continuar operando con libertad otro de los desafíos principales que se presentaron fue que el gobierno obligó al cierre de la venta física la acción que tomamos fue aperturar una tienda en línea y esto nos permitió vender a todo México trabajamos con plataformas como Mercado Libre como Amazon además de nuestro propio e-commerce en donde diariamente realizábamos el surtido de alrededor de entre 100 y 150 pedidos diarios llegando a un récord de surtir más de 750 pedidos enviados por paquetería en un solo día todas estas acciones que se toman o que se tomaron en su momento son conocidas comúnmente como innovación disruptiva el tener la capacidad de reaccionar a cambios bruscos en la necesidad del mercado a a cambios totalmente imprevistos y que las empresas que lograron también posicionarse de alguna manera de 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 buscar ¿verdad? cambiar y adaptarse fueron aquellas empresas que al final sobrevivieron a este hecho y a este desafío pues tan complicado que se llegó a presentar ¿qué logros fueron los que obtuvimos? en contra de la tendencia global que ahorita les presentaba en el contexto nosotros crecimos y consolidamos nuestra posición ningún empleado del equipo fue despedido inclusive ningún empleado fue enviado a descansar sin goce de sueldo como muchas de las empresas lo realizaron al contrario nosotros incrementamos la plantilla del equipo de producción en un 20% aperturamos un segundo turno cuando el resto de las empresas se encontraba haciendo despidos y reduciendo al equipo recuerdo también que en algún momento aquí en la ciudad de Saldillo hubo también se detuvo el servicio del transporte público y nos venimos obligados pues a buscar soluciones a buscar herramientas a contratar servicios privados a realizar nosotros pues ahora sí que el transporte del equipo para que pudiera seguir operando al inicio del turno al final del turno buscando siempre esa adaptación y buscando pues siempre esa manera de cómo superar ese obstáculo que que nos que nos ayudó de alguna manera el tomar este este tipo de acciones fue que tuvimos un incremento de ventas de un 110% respecto a las ventas que teníamos en el 2019 y desarrollamos nuevos canales de venta en línea porque tuvimos ese incremento de ventas ahora sí que tan drástico porque cuando las empresas volvieron regresaron a laborar nuevamente ahora teníamos desarrollada una nueva línea de productos e insumos necesarios que inclusive por ley se veían obligados a utilizar como lo era los cubrebocas para el equipo como lo era en algunos casos lentes de seguridad caretas así que ahora todos estos clientes además de volver a reactivar también sus compras de uniformes pues ahora también nos compraban todos estos productos que eran necesarios y que pues de alguna manera eran obligatorios por ley para seguir operando tu talento está conectado a tu propósito todos nosotros fuimos diseñados con un propósito específico y el talento es esa brújula que te puede guiar a descubrir ese propósito si es que aún no lo conoces así que realmente la pregunta inicial ¿verdad? ¿conoces cuál es tu talento? ¿conoces qué te hace distinto? bien hablábamos personas ordinarias pueden tener resultados extraordinarios bueno aquellas personas que tienen esos resultados extraordinarios en lo que hacen tienen en común las siguientes características y estos son consejos prácticos que puedes aplicar en tu vida a partir de este momento número uno descubre cuál es tu propósito es crucial entender tu propósito tus valores y todo aquello que te motiva en la vida número dos esa determinación para superar obstáculos nunca te des nunca te des por vencido sigue intentando una y otra y otra vez hasta que lo logres si te caes siete veces levántate ocho veces nunca dejes de aprender este punto especialmente es muy importante el mundo está en constante evolución está en constante cambio la tecnología hoy en día avanza a pasos agigantados así que debes estar dispuesto a aprender y adaptarte de manera continua de manera profesional y personalmente a tu crecimiento sin duda el tener ese compromiso con ese crecimiento personal y profesional de seguir seguir buscando herramientas seguir apoyándose en libros seguir apoyándose en este tipo de de pláticas inclusive que que ayudan seguir buscando una especialización seguir con tu preparación profesional son aquellas acciones que que te ayudan a seguirte manteniendo en la vanguardia y a seguir estando al día con esa evolución que que tiene el mundo el siguiente punto toma riesgos todo lo que vale la pena está fuera de la zona de confort aquellos que se arriesgan son los que realmente deciden perder el miedo y atreverse son aquellas personas que hacen que lo imposible sea logrado elige tener una mentalidad positiva el mundo y sus desafíos siempre te van a poner a prueba no importan las circunstancias si tú estás bien plantado en tener esa confianza en ti mismo en seguirte preparando en saber cuál es tu objetivo en determinarte a superar esos obstáculos y arriesgarte sin duda vas a desarrollar esa mentalidad optimista de buscar siempre y esperar y hacer que logre que se logren aquellos resultados sin importar las circunstancias a las a las que te enfrentes disciplina y consistencia sin disciplina sin disciplina nunca vas a empezar pero sin consistencia nunca vas a terminar estos dos son aspectos básicos y necesarios para que aquellos que trabajan duro logren conseguir aquello que se propone son dos características claves de las personas que logran resultados extraordinarios sin duda hablar de talento es hablar de propósito el talento como bien mencionábamos está ligado a tu propósito así que una un aspecto clave es la red de contactos que desarrolles rodéate de personas que te ayuden desde diversos ángulos ninguno de nosotros puede tener éxito solo inclusive las empresas las empresas por su naturaleza son equipos son equipos en los cuales miembros de acuerdo a sus fortalezas de acuerdo a sus habilidades trabajan en equipo para lograr un objetivo en conjunto así que rodéate de esas personas que te ayuden desde diversos ángulos por ejemplo mentores y coaches para orientarte en ese crecimiento que bien puede ser personal profesional inclusive en posiciones de liderazgo existen bastantes herramientas y personas dispuestas a compartir sus experiencias sus equivocaciones que los llevaron a hacer y a lograr lo que hoy en día han logrado rodéate de de tu familia también rodéate de Dios porque muchas veces no vas a tener el control de las circunstancias necesitas personas que te apoyen que sean ese apoyo en el cual tú puedas confiar y sabemos que hablando del tema de las circunstancias muchas veces nosotros no vamos a tener el control de lo que sucede como lo veíamos en la pandemia pero si puedes tener y si podemos tener el control de nuestra actitud ante esas circunstancias de nuestra actitud al enfrentar esos desafíos el otro punto bien importante es la disrupción innova crea atrévete a hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes esto este punto de disrupción hoy en día está bastante tangible y lo podemos ver en empresas que sin duda han puesto el ejemplo hoy en día como lo son empresas como Tesla desde hace algunos años que sin duda nadie creía que iban a existir como tal un automóvil eléctrico que fuera llevado a las masas que fuera técnicamente viable que fuera financieramente viable y que fuera funcional y hoy en día esa empresa sin duda con los siguientes cambios que también están haciendo se están posicionando como una de las empresas más mayor valuadas del mundo Amazon Amazon también se vio impactada por la pandemia por los efectos de la pandemia por los cambios en los patrones de los consumidores en donde al no poder salir a ningún lado pues tenías que comprar de alguna otra manera y justamente Amazon fue algo que aprovechó y que esta situación pues lo ayudó para poder crecer y llegar a ser lo que hoy son entonces creo que estos ejemplos de disrupción sin duda son elementos tangibles que podemos ver hoy en día la siguiente gran revolución industrial también me gustaría mencionar es que viene con la implementación de la inteligencia artificial en gran escala dentro de todos los procesos de las empresas en realidad estamos más cerca de lo que parece estamos algunos pocos años de poder ya experimentar esto cada uno de nosotros tiene ese potencial para poder transformar y me gustaría de manera puntual mencionar algo en lo que ustedes pueden actuar a partir de este momento explora tus talentos y encuentra tu propósito jamás te des por vencido no importa qué tan difícil sea el reto y el desafío que tengas frente a ti transforma tu mente con los conceptos clave que acabamos de mencionar que acabamos de ver y enfócate en hacer la diferencia a partir de ahora en todo lo que hagas enfócate en buscar hacer una diferencia y dejar una marca en el mundo porque en realidad el marketing exitoso justamente hace eso y finalmente me gustaría compartirles la siguiente frase el éxito no distingue entre lo ordinario y lo excepcional solo reconoce a quienes se niegan a renunciar así que con esta frase finalizo aquí la presentación muchas gracias muchísimas gracias maestro Gerardo este invito a los participantes a que puedan expresar sus preguntas o comentarios a través del chat de esta sesión en lo que llegan algunas preguntas pues ahí me gustaría hacer alguna por ahí están varias reacciones aplaudiendo la presentación este pero la verdad es que nos dejas así como que varias perlas de conocimiento muy importantes algunas frases que que tienen mucho sentido que no solamente este sería algo que se puede encontrar en los libros sino que tú con tus vivencias has podido llegar a ellas estas frases bueno y la primer pregunta que quisiera hacerte es ¿cuál es tu secreto? vemos que has creado empresas cinco empresas que las has desarrollado que has cruzado fronteras este ¿cuál es tu secreto para hacer que una empresa un emprendimiento funcione? aquí en en este en esta sesión tenemos pues alumnos de licenciatura alumnos de maestría algunos profesores investigadores entonces pues quisiera iniciar con esa pregunta hablabas tú de talentos únicos entonces no sé si ese secreto sea un talento que tú tengas o qué será sí claro bueno la realidad es que nunca hay un solo camino para llegar al éxito es decir hablar del desarrollo de un proyecto de una empresa creo que tiene distintas características y algunas de las características principales número uno se centra en identificar una oportunidad de pronto identificar algo que no está siendo bien atendido justamente eso pasa muchísimo ahora con el tema de pues de las industrias que son apoyadas desde el área de la tecnología es decir identificar y de pronto aplicar ideas de alguna manera cruzadas entre otras ejemplos de industrias que se puedan presentar eso sin duda ayuda el tener el objetivo de buscar cómo cómo puede ser mejor un servicio cómo podemos entregarlo al cliente realizando obteniendo un precio más bajo o cómo podemos entregarlo al cliente realizando un mejor tiempo disminuyendo el tiempo yo creo que sin duda el plantearse primero identificar ese problema plantearse ese tipo de preguntas y utilizar la creatividad y cada uno de los talentos sin duda es como esa semilla que si es plantada es regada a través de acciones es regada a través de esa consistencia y de esa disciplina para poder formar procesos para poder estandarizar y pues realizar esas acciones sin duda son lo que van a llevar y llevan a un proyecto a número uno ser financieramente viable inicialmente creo que ese es el punto principal hay que enfocarse en el ahora sí que en el estado de resultados en crear más ingresos controlando los egresos y número dos el buscar transformar el buscar ser ser esa ese agente de disrupción en esa industria sin duda abre las puertas y es esa semilla para poder realizar un cambio en una industria así es muy bien no sé si pudieras dejar de compartir para poder verte por ahí este y llegaron muchas preguntas pero antes de pasar con la siguiente voy a hacerles un comentario por ahí se compartió una liga para todos aquellos asistentes que quieran tener una este una constancia de participación de este evento ahí está una liga para que se registre pero bueno te voy a hacer la primera pregunta que llegó este por ahí lo voy a leer tal cual dice hola hablas acerca de dejar una marca en el mundo como estudiantes cómo podemos empezar a crear algo o hacer la diferencia ya sea en nuestra vida diaria o a nivel escolar qué consejo nos das para empezar a distinguirnos claro creo que esta pregunta es súper importante y creo que sin duda es habla yo creo que acerca de ese propósito justamente el empezar a descubrir para qué eres bueno qué te hace diferente y cómo ese talento y esa esa cualidad personal puedes de pronto aplicarlo ya sea desde el salón de clases ya sea desde una vez que inicias tus prácticas profesionales en alguna empresa o si de pronto decides emprender tu propio proyecto creo que el creer en ti mismo y el utilizar y desarrollar esos talentos que tienes sin duda vas a hacer la diferencia porque como eres una persona única vas a tener esos resultados únicos si te enfocas con dedicación y entrega a poder desarrollar verdad a poder hacer y buscar hacer esa diferencia pues ahora sí que en todos aquellos aspectos que vives en tu vida diaria y bueno no debe ser fácil y así lo expresan varios de los participantes Natalia Juan Manuel que dicen este cómo darse cuenta de cuál es nuestro talento o en qué momento o sea no sabemos si lo que pensamos que es un talento realmente lo sea este o si estoy definiéndome mal o enfocándome de manera diferente hay alguna manera correcta sí creo que la manera más rápida para identificarlo es darte cuenta si eso te apasiona si eso si pudieras estar haciéndolo 24 horas al día y no te cansarías si pudieras realmente experimentar o si experimentas realmente como una satisfacción o una una energía positiva ahora sí que de alguna manera diferente sin duda esa es la clave la pasión la pasión y bueno esa se relaciona también con la pregunta que nos hacen por aquí este Natalia Sofía este y yo creo que está relacionada a este momento en donde uno decide seguir esa pasión este es difícil por ejemplo nos comentabas que tú trabajabas inicialmente en una empresa internacional y demás de de altos vuelos pero el hecho de dejar esa seguridad de un empleo seguro donde llega el cheque cada quincena cada mes a empezar tu propia empresa que tan difícil es creo que o que motiva hacer ese cambio claro sin duda en mi en mi caso personal fue pues esa pasión que que de pronto esto fue fui descubriendo yo creo que a través de de mi carrera profesional y cuando inicié pues ya ya la experiencia laboral sin duda tenía sentía algo dentro de mí que quería emprender que quería de pronto no limitarme creo que la respondiendo la pregunta si fue difícil o no fue difícil sin duda no es fácil pero creo que también el desarrollarlo con pasión eso lo hace mucho más llevadero realmente en el día a día como era les cuento alguna anécdota de pronto yo decidía recorrer un poco los horarios decidía entrar a trabajar a las seis y media porque esa empresa la verdad es muy noble y la verdad es muy buena esa empresa podía adelantar mis horarios para poder salir un poco más temprano es decir entrar a las siete salir cuatro y media cinco y salía me cambiaba el uniforme me ponía mi camisa y visitaba a las empresas que estaban por esa zona visitaba básicamente pues a las empresas y aprovechando el mayor tiempo posible porque en realidad pues la mayor gente perdón la mayor parte de la gente pues sale a laborar también a esa hora entonces llegaba después en la tarde decidía y también priorizaba no realmente qué tanto qué tanto lo quiero lograr había una anécdota que de pronto también me gustaría compartir creo que cómo identificar cuando realmente algo te apasiona qué pasa cuando te sumerges bajo el agua qué pasa cuando no puedes o más bien estás completamente sumergido por ejemplo en una alberca en el mar qué es lo que quieres hacer qué es lo único que piensas cuando estás sumergido en el agua yo creo que todos vamos a coincidir que lo único que piensas cuando estás sumergido en el agua es salir y respirar entonces cuando tu necesidad tu enfoque tu decisión y esa determinación te ayude a decidir sabes que lo quiero lograr quiero lograr esto tanto como quiero respirar cuando estoy debajo del agua te va a ayudar y te va a dar las energías de pronto para solo dormir cuatro horas cinco horas como muchas veces me tocó porque sabía y quería lograrlo quería dar mi mayor esfuerzo quería hacer mi mejor desempeño para poder alcanzar ese propósito y ese sueño que en ese momento pues yo tenía sí bueno voy a hacer otra pregunta que de alguna manera liga la de Ángela María y la de María Lucrecia que hablan sobre el futuro de la mercadotecnia y los negocios y el talento y esto de la inteligencia artificial que tú nos mencionas que pues ya la tenemos aquí ¿no? ya no en el futuro sino que prácticamente ya estamos viviendo con ella pero que definitivamente será cada vez más presente en nuestras vidas sí así es yo creo que esa esa siguiente revolución industrial que muchos mencionan va a ser a partir de la implementación de la inteligencia artificial hace dos semanas estuve en un evento de negocios en la ciudad de Houston Texas justamente por la sucursal que tenemos allá y me di cuenta que en realidad el uso de herramientas de inteligencia artificial allá en Estados Unidos en las empresas de Estados Unidos ya es una realidad ¿cuál es el enfoque? y de pronto yo creo que es es muy importante pues saber determinar cuál va a ser el impacto ¿no? para de pronto no ser alarmista para de pronto no crear pues un miedo o una situación que de pronto difícilmente se va a dar realmente la implementación de la inteligencia artificial en este punto es para ayudarnos a ser más productivos es decir facilitar y mejorar las actividades de pronto por ejemplo hablando del área de marketing ¿cuáles son aquellos ahorita áreas en las que la inteligencia artificial ya se está utilizando por ejemplo para desarrollar campañas de marketing de mailing para desarrollar estructuras de imágenes generación de imágenes y eso viene a complementar ahora sí que y a facilitar pues la labor ¿verdad? de pronto de las personas que de alguna manera estamos trabajando en marketing es decir podemos hacer más de una mejor manera y aprovechando más recursos es decir brinda la herramienta la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a permitir alcanzar más y hacer más con menos recursos creo que no viene en este o sea digamos en este punto no viene a sustituir ahora sí que a ninguna persona sino más bien viene a facilitarnos el trabajo ese es el enfoque que ahorita pude ver desde Estados Unidos obviamente que de pronto para que se vea implementado en México también van a pasar algunos años ¿no? pero creo que sin duda ese es el contexto que ahora sí que está recién recién venido ¿no? si se tiene como cierto miedo ¿no? a la inteligencia artificial pero al final de cuentas es una herramienta que va a potencializar las habilidades humanas y y que va a ayudar con esa frase con la que iniciaste del cómo proporcionar mayor valor con menos recursos o optimizando los recursos yo creo que por ahí va a pegar hay varias preguntas también relacionadas las voy a juntar en una sola y que tienen que ver con la marca personal con tus estrategias de marketing en tus negocios porque así como tú te defines que eres ingeniero mecatrónico de profesión pero este emprendedor de corazón creo que también eres mar marquetero marketing experto este por toda esta experiencia que tienes entonces en cuanto por ejemplo de la marca personal por ahí hay varias preguntas que se relacionan en si cuál es la mayor habilidad que tenemos que desarrollar nosotros como individuos al momento de buscar un trabajo este o emprender verdad más que buscar un trabajo emprender y si una debilidad que tenemos es posible transformarla para convertirla en una fortaleza correcto creo que abordando primero el tema de la pregunta de la debilidad sin duda eso si se puede mejorar porque ahora sí que pues nadie nadie nacemos sabiendo todo no realmente todos tenemos un desarrollo todo por eso es tan importante el el seguir aprendiendo y desarrollando dicen que si tú realizas la misma actividad o si tú le enfocas 10 mil horas para realizar la misma actividad te vas a convertir en un experto de esa actividad entonces el trabajo duro la disciplina y la consistencia en identificar esas debilidades que uno tiene para poder transformarlas en no solamente digamos colocarlas al nivel de las demás sino más bien llevarlo a un nivel superior es sin duda la disciplina y la consistencia y me puedes repetir la otra pregunta Bernardo por favor si era como como si tenemos la parte débil viéndolo de otra manera cuál es esa habilidad que tendríamos que desarrollar que de alguna manera lo estás contestando aquí pero no sé si 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 yo creo que otra cosa correcto yo creo que un aspecto muy importante a la hora de buscar integrarse y tener éxito aquellos que ahorita de pronto están cursando su licenciatura o están ya en búsqueda de una oportunidad laboral es enfocarse en qué puedo yo ofrecer como individuo a base de mis talentos a la empresa cómo la puedo ayudar a ser mejor de pronto a veces algunas personas pues solo pensamos de manera individual bueno qué me ofrece esta empresa qué me da qué hago y en realidad el éxito y las personas que tienen un crecimiento de responsabilidades dentro de las organizaciones son aquellas personas que más bien se enfocan en ok cómo puedo ayudar a que esta organización en la que estoy laborando en la que estoy trabajando puede ser mejor yo creo que el cambiar el enfoque de qué qué me ofrece a más bien yo qué puedo ofrecer sin duda abre muchas puertas inicialmente y no solo eso porque no solo se trata de de entrar a la empresa sino más bien se trata de ok ya entraste a la empresa pero qué más ¿a poco te quieres quedar ahí 20 años en esa misma posición? no más bien empieza a pensar cómo puedes justamente ayudar a desarrollar porque los líderes de las empresas sin duda tienen una visión completa y su visión es ok cómo puedo hacer que esta empresa funcione mejor desde todas sus áreas desde el área de producción desde el área de compras desde el área de marketing ven como un todo entonces entre más rápido puedas de pronto adoptar esa manera de pensar e implementarla sin duda eso te va a abrir las puertas para crecer jerárquicamente y de una manera más rápida hace algunos días por ahí en una entrevista Eugenio Derbez decía que su despegue como artista o como emprendedor dentro del área del cine y de la televisión se dio en el momento en que se dio cuenta que en lugar de llegar a pedir trabajo tenía que llegar con un proyecto a plantear un proyecto y en ese momento le cambió la vida ahora fue recibido y potenciado en gran medida las últimas dos preguntas por aquí Ana Patricia Abadillo y Daniela Fernanda hablan sobre la importancia del CV que se debería de destacar en un CV cómo diseñar cómo diseñar un CV que realmente venda correcto yo creo que sin duda el diseñar tu tu currículum que que sea efectivo va a ser haz darle una identidad que sea distinta a las de los demás que resalte y no solo eso un tip que también me gustaría pasarles es de pronto enfócate en grabar quizá si estás interesado en aplicar a una posición a una empresa enfócate en grabar un video de un minuto y haz una una breve presentación personal hablando de tu trayectoria de pronto de tu preparación de tu formación pero habla también de por qué esos talentos que tienes serían buenos para esa empresa cómo tú pudieras ayudar estoy seguro que si de pronto envías tu currículum haciéndolo de alguna manera único haciéndolo llamativo haciéndolo resumido también porque hoy en día un currículum de hecho de más de dos páginas ya no es práctico todo tiene que estar en una sola página entonces si das ese plus sin duda te vas a resaltar de los demás candidatos si de pronto te ven ya en un video de un minuto algo breve una presentación y hablando de tus cualidades y cómo podrías sumar a la empresa sin duda vas a ver que eso te va a resultar en una llamada de una entrevista y te va a abrir muchísimas puertas muy bien ahí están las recomendaciones este gracias por compartirnos tu experiencia de vida por motivarnos por servirnos de referencia este siempre necesitamos conocer estos casos de éxito para entusiasmarnos y poder no solamente generar oportunidades de trabajo sino que tener ese impacto social que también hablabas por ahí del propósito que tengamos en nuestra vida y de apoyo a la comunidad porque yo creo que por ahí también va la cosa si me permiten voy a proyectar aquí nuevamente la información de los organizadores a manera de salida o de clausura de este evento como saben los organizadores la doctora Carmen Patricia Jiménez Terrazas y la doctora Patricia Ramos Rubio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez licenciado Fabián Orlando Escanero Moreno de Conredes licenciada Claudia T. Ochoa Muñoz de Competitividad Laboral la doctora Mónica Sánchez Limón de la Universidad Autónoma de Tamaulipas la doctora Virginia López Torres de la Universidad Autónoma de Baja California el maestro Ricardo Mejía Ballesteros del Instituto Tecnológico de Sonora y su servidor doctor Juan Bernardo Amés Juan Núñez de la Universidad Autónoma de Coahuila pues les damos la más cordial digamos agradecimiento el más cordial agradecimiento por acompañarnos en esta conferencia de los conversatorios de gestión de talento 2023 en su versión otoño y obviamente los invitamos a seguir participando en estas conferencias que preparamos para ustedes así de esta manera invitando a gente que se destaca en nuestras comunidades que están en puestos directivos este y bueno entonces si quieren aprender de las experiencias que nos comparten nuestros invitados los pues les invitamos a que estén ahí al pendiente en la página del conversatorio en internet ustedes podrán encontrar algunas de las sesiones anteriores próximamente podremos tener también por aquí esta muchísimas gracias nuevamente Gerardo por compartir con nosotros por estar aquí esta tarde darnos tu tiempo y bueno pues un aplauso para ti y mucho éxito claro pues sí muchísimas gracias muchísimas gracias nuevamente por la invitación por la oportunidad creo que el crecimiento sin duda reitero se da en 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 equipo verdad no se da no se da de manera individual y pues les deseo éxito éxito en la vida éxito en sus proyectos y sin duda un futuro brillante para cada uno de ustedes muchísimas gracias pues con esto damos por terminada la conferencia del día de hoy agradecemos a todos su asistencia y voy a dar por terminada la sesión un gusto saludarlos hasta luego hasta luego